Desde la Capilla del Rosario, en el Monasterio de Santo Exeomo, les saluda Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias y desde aquí mi saludo también fraterno al equipo humano y técnico que hace posible esta transmisión para el magazine En Familia. Estamos hablando sobre la oración en estos últimos días, es decir, en este mini programa estamos hablando de la oración. Antes tuvimos 13 mini programas sobre la fe y luego otros 13 sobre cómo formar una familia y ahora estamos hablando de la oración. Bueno, nuestro tema para el día de hoy es tiempo para orar. Tiempo para orar. Que creo que es una de las principales objeciones que muchas personas tienen cuando se habla de la oración. A veces podemos decir, bueno, pues el cura en su parroquia, la monja en su convento, tendrán tiempo para esos rezos. Pero yo soy un comerciante, estoy muy ocupado. Yo soy un estudiante, estoy muy ocupado. Yo soy un ingeniero, yo soy jefe de obra. No tengo tiempo para la oración. Bueno, ¿cómo podemos responder a esta objeción? ¿Será que nuestro tiempo es así de escaso? ¿O será que tenemos tiempo para otras cosas y no tenemos tiempo para orar? A mí me gustó mucho una frase que hace años me dijo un sacerdote amigo, uno que nos daba clases a nosotros en aquella época, los que estábamos formándonos para el sacerdocio. El padrecito decía, mira, uno siempre tiene tiempo para lo que ama. Y yo creo que esa frase es muy cierta. Si a nosotros nos gusta un programa de televisión, te aseguro que sacamos 40 minutos, una hora, hora y media. Hay programas especiales, hay series especiales que duran todo eso y el tiempo sale. Otro ejemplo. Uno conoce estudiantes que, por supuesto, tienen muchas exigencias académicas y están siempre como de carrera. Pero uno de estos muchachos resulta un día con que tiene su novia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, por supuesto, para cultivar esa relación con la novia, necesita tiempo. ¿Y él qué hace? Le quita un poquito de tiempo a los libros, un poquito de tiempo a la familia, un poquito de tiempo a los amigos y sale el tiempo para esa persona que es tan importante para él. Es decir, hay dos cosas que son muy ciertas. Que el tiempo no sale solo. El tiempo hay que sacarlo. Y lo segundo, que el tiempo siempre resulta cuando se trata de aquellas cosas que amamos. Por eso te puedo asegurar que si nosotros descubrimos el verdadero lugar, la verdadera importancia de la oración, si nos enamoramos de la oración, te aseguro que siempre encontraremos el tiempo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que, según los distintos estados de vida, cada uno de nosotros ha de cultivar una forma de oración. Esto lo enseñaba muy especialmente San Francisco de Sales, que fue un obispo no solamente muy santo, sino muy sabio. Él sabía muy bien que hay distintos estados de vida, distintas formas de vida, y que las personas, en sus distintas condiciones, pues también tienen que tener distintas formas de devoción. O sea que no estamos llamados todos a hacer ni el mismo tipo de oración, y ni siquiera la misma cantidad de oración. Lo que sí podemos estar seguros es que todos somos llamados a vivir nuestra experiencia personal, nuestra experiencia cotidiana, nuestra experiencia entrañable y cordial de encuentro con Dios. Revisa tu agenda, revisa quién es Dios en tu vida, y revisa todo lo que tú ganas cuando Dios se hace presente en tu vida. Tú tienes muchos negocios que hacer, pero tienes la serenidad, tienes la luz en tu mente para tomar las mejores decisiones. ¿No será que si Dios se hace más presente, tú mismo vas a obtener un mejor resultado, un mejor éxito en lo que a ti te interesa? Que Dios te bendiga.